un lugar a la mesa uno que lleva por tema la estructura de la negociación colectiva. Para ello, le voy a dar el uso de la voz a nuestro moderador, Miguel Ángel Pastrana González. ¿Quién es el uso de la voz? Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, previo a comenzar, un agradecimiento a la subsección americana de jóvenes juristas de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en especial al maestro Óscar Zavala Gamboa, así como al Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del doctor Alfredo Sáchez Castañeda y el programa de maestría en Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho a través del maestro Díaz Mirón. Bueno, pues en esta primera mesa voy a ceder el uso de la voz a Andrea Mendoza, a quien me voy a permitir presentar. Andrea Mendoza Pérez es una abogada mexicana especialista en Derecho Laboral, egresada del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y maestrante de la Escuela Libre de Derecho. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo en su sección de jóvenes juristas y que a su vez pertenece a la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Andrea es una firma defensora de los derechos de los trabajadores y ha estado involucrada en una serie de iniciativas para promover la reforma laboral en México en materia colectiva. Actualmente es secretaria general de la Federación Obrera Nacionalista, una organización sindical fundada desde 1980. Ha sido ponente en congresos y talleres de derecho laboral y su trabajo ha sido publicado en diversas revistas académicas. Maestra Andrea, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Miguel. Primero que nada, agradezco la presencia de todos en este congreso. Es un foro que abre la discusión de esta negociación colectiva y más que nada en México, que ahorita estamos en un escenario diferente y que va a promover, sin lugar a dudas, la protección de los derechos del trabajador. Aquí voy a compartir un poco la presentación. Nada más me confirma que ya se puede visualizar. Sí, se visualiza, maestro. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar la primera mesa, estructura de la negociación colectiva. Entiendo que este es un foro que aglutina diferentes representantes de países en toda Latinoamérica. Entonces, me gustaría empezar primero con explicar el contexto laboral aquí en México. ¿Qué tenemos? Principalmente tres reformas en materia laboral que han cambiado principalmente la negociación colectiva aquí. En primer lugar, tenemos la reforma constitucional, que fue el 24 de febrero del 2017, en el cual todo el sistema y la impartición de justicia en materia laboral cambia. Anteriormente era un organismo independiente que formaba parte del poder ejecutivo y ahora se traslada al poder judicial. Anteriormente teníamos árbitros, se emitía un laudo, y ahorita ya tenemos jueces de lo laboral y ya tenemos sentencias firmes. En segunda parte, tenemos la renegociación del telecánico. Un instrumento comercial, uno de los más importantes en América Latina, se hizo la renegociación y quedó firme. Ahorita ya tenemos el T-MEC, en el cual parte de las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano, sin lugar a dudas, fue establecer un organismo el cual va a garantizar en todo momento la participación del trabajador a través del voto personal, libre, directo y secreto. De igual manera, también tenemos la impartición de justicia, que forma parte del primer punto, y la consecuente ratificación de los convenios 87 y 98 de la OIT, que se refieren a procedimientos de libertad sindical y negociación colectiva auténtica. Y finalmente, derivado de este segundo punto, que es la celebración del T-MEC, tenemos la reforma laboral, que fue el primero de mayo del 2019, a través del cual todos los compromisos adquiridos por México en el T-MEC se materializan y se crea este nuevo organismo completamente independiente, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuyas principales funciones es fungir como una autoridad registral, va a llevar a cabo y va a garantizar que todo documento que se registre cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Trabajo, va a fungir como una autoridad conciliadora, la cual va a participar activamente en las negociaciones y finalmente va a dar publicidad a todos los actos que lleguen a registrarse ante esta autoridad. Tenemos los instrumentos de la negociación colectiva. El principal es el contrato colectivo, en el cual todos los acuerdos alcanzados a través de esta negociación, recordemos, la negociación colectiva es el diálogo social entre empleadores y trabajadores para poder alcanzar salarios justos y condiciones de trabajo que aseguren la dignidad en el centro de trabajo. Entonces, el principal es el contrato colectivo, pero es importante recalcar que no es el único instrumento que va a materializar estos acuerdos alcanzados a través de la negociación colectiva. También tenemos el Reglamento Interior de Trabajo, que es un documento importante aquí en México y va a establecer todos los lineamientos y sanciones para el trabajador. De igual manera, tenemos las comisiones mixtas. Por ley, son mínimo cuatro o cinco comisiones. ¿Cuáles son? Comisiones de seguridad e higiene, comisión para el reparto de utilidades, comisión para elaborar el propio Reglamento Interior de Trabajo, comisión de capacitación, adiestramiento y productividad, y la comisión de cuadro general de antigüedades y escalafón. De igual manera, tenemos el convenio de revisión salarial de manera anual y obligatoria. Siempre se tiene que llevar a cabo una revisión a los salarios para asegurarnos que estos estén, por lo menos, cumpliendo por el monto del salario mínimo o el salario mínimo profesional. Y finalmente, tenemos la huelga. Este procedimiento por medio del cual se fomenta la negociación colectiva para dirimir controversias y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. ¿Cuáles son los niveles de la negociación colectiva? Nosotros como federación y uno de los desafíos que hemos tenido es que representamos empresas con más de mil trabajadores. Claramente hay un obstáculo en el cual no podemos negociarnos o sentarnos con mil trabajadores para ver cuáles son las mejoras de las condiciones laborales. Entonces, ¿qué se hace? Y generalmente en todos los instrumentos de la negociación colectiva se lleva a cabo este procedimiento. es elegir a representantes tanto del lado del patrón como del lado del trabajador para que ellos puedan llegar a cabo un diálogo social. Es más fácil de mil trabajadores elegir a lo mejor diez trabajadores y ellos van a llevar a cabo este diálogo a mil trabajadores. Ya que se tiene elegido a los representantes del patrón y el trabajador se lleva a cabo y se materializa finalmente este diálogo social. De igual manera, la reforma laboral del 2019 fomentó en México que las organizaciones sindicales tuvieran que profesionalizar este proceso de negociación colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, como Federación Obrera Nacionalista, en cada mesa de negociación tenemos que llevar a cabo un análisis previo en cada negociación colectiva para realmente argumentar y sostener nuestras demandas y peticiones. hacemos un análisis económico. ¿Qué impacto va a tener en la empresa el incremento salarial del 5%? ¿O qué impacto va a tener en la empresa un incremento de 15 a 30 días de aguinaldo? Esos datos económicos son muy específicos y es indispensable llevarlos a cabo en una negociación porque de esa manera vamos a poder quitarnos esta venda y poder hablar el mismo lenguaje que la empresa para llegar a un acuerdo. Bueno, de hecho ahorita nosotros tenemos ese obstáculo que todas las empresas se han tomado una cultura más corporativa. tienen más estructura y nosotros como sindicato tenemos que aprender a hablar su idioma para poder entendernos y llegar a un acuerdo. El siguiente paso de la negociación colectiva es que todos los acuerdos alcanzados en beneficio del trabajador se van a tener que materializar sin lugar a duda en un documento firme. Un documento que puede ser el contrato colectivo, un documento que puede ser el acta de la comisión, o inclusive el propio reglamento interior de trabajo. Ya dependiendo del tipo de documento es cómo se va a formalizar ante la autoridad que es el centro federal. Como les comentaba al principio se creó esta nueva institución independiente que es el centro federal de conciliación y registro laboral y esa autoridad va a ser la encargada de autorizar el registro de los compromisos adquiridos. Claro, esta autoridad de igual manera va a vigilar que el acuerdo alcanzado cumpla primero con todos los requisitos que establece la ley federal del trabajo y en segundo lugar que no haya ninguna violación o renuncia a los derechos de los trabajadores. Y finalmente tenemos la publicidad del acuerdo alcanzado. Esta es una discusión que tenemos en México porque cualquier persona aunque no sea parte de los trabajadores ni de la empresa puede ingresar de manera pública al sitio web que es el repositorio del centro federal y puede descargar cualquier acuerdo que haya sido alcanzado por los trabajadores sea contrato colectivo sea reglamento e inclusive tener acceso a la información del propio sindicato. Ustedes cualquiera inclusive en Perú Argentina cualquier país puede ingresar a la página repositorio del centro federal buscar federación obrera nacionalista y podrá descargar nuestros estatutos actas de asamblea y toda la información que hayamos remitido a la autoridad. Entonces también esas son partes de las funciones del propio centro federal. En segundo punto tenemos la democracia sindical. A partir de la reforma laboral del 2019 era indispensable que esta autoridad que es el centro federal se asegure que todas las organizaciones sindicales cuentan con la representatividad de los trabajadores. ¿Cómo se iba a llevar a cabo este acreditamiento? A través de la emisión de una constancia. Esta constancia es solamente a partir de un contrato colectivo inicial y se tiene que solicitar por lo menos con el 30% de los trabajadores. Se ingresa la solicitud y el centro federal va a enviar a un verificador al centro de trabajo para hacerles preguntas a los colaboradores. Preguntas en el sentido de si respaldan al sindicato, si están siendo obligados o si están siendo hay un acto de injerencia en el propio centro de trabajo por parte del patrón. Una vez que se ha llevado a cabo esta acreditación de la representatividad podemos llevar a cabo la celebración del contrato colectivo y en esta celebración del contrato colectivo tenemos indudablemente la negociación colectiva. Ahora bien, puede ser la negociación colectiva solamente empresa y sindicato o se puede también solicitar la intervención del centro federal de conciliación como un agente tercero y que va a poder proponer ideas e intervenir en esta negociación para alcanzar un acuerdo y este acuerdo indudablemente va a ser el contrato colectivo que posteriormente va a ser sometido a las votaciones votaciones que es como si nosotros fuéramos a votar por el presidente o por algún representante es el mismo procedimiento creo que eso es algo novedoso que esta reforma ha traído para acreditar efectivamente el procedimiento de democracia sindical y a continuación les presento unas imágenes de cómo nosotros llevamos a cabo este procedimiento de democracia sindical en la primera parte podemos ver un ejemplo de la boleta de votación tal cual dice aprobación del contenido y registro del contrato colectivo de trabajo inicial celebrado entre el nombre del sindicato ese sindicato forma parte de nuestra federación y lo que está tachado es el nombre de la empresa entonces esta boleta como tal se le entrega al trabajador y en una mampara de manera secreta libre y directa va a marcar la respuesta a esta pregunta apruebas el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial sí o no tal cual es un proceso democrático y en esta parte el trabajador si la mayoría vota que sí queda finalmente depositado y reconocido ante una autoridad laboral el proceso o los logros alcanzados a través de la negociación colectiva si la mayoría dice que no entonces este acuerdo que se llegó no va a surtir efectos de ninguna manera y se tiene que volver a llevar a cabo una segunda tercera o cuarta negociación colectiva hasta que todos los colaboradores o trabajadores sindicalizados hayan aprobado los acuerdos alcanzados por sus propios representantes finalmente nada más quisiera exponer algunas de las estadísticas durante el primer trimestre del 2024 se han ingresado ante el propio centro federal de conciliación 305.394 solicitudes ¿cuál es el reto aquí? que solamente el 61% de estas solicitudes ingresadas han sido aprobadas por la mayoría de los colaboradores y trabajadores el 27% de estas solicitudes no han sido ratificadas ¿por qué? porque en el proceso democrático que les expliqué anteriormente la mayoría de los trabajadores dijeron no estoy de acuerdo con los logros alcanzados en la negociación colectiva ¿esto qué nos pone a nosotros en una situación que tenemos que analizar la manera en que se van a transmitir los logros alcanzados? porque recordemos también las empresas no van a aguantar que nosotros como sindicato exijamos de más a la situación económica actual entonces tenemos que también promover esta conciencia de awareness con los trabajadores para entender la situación económica actual y no exigir de más para poder explotar a las empresas tenemos que ser conscientes de la situación actual y trabajar en la manera en cómo se van a difundir los resultados alcanzados a través de una negociación colectiva ¿cuál es nuestro objetivo? que este 61% incremente que el próximo trimestre o el próximo año los convenios que se hayan ratificado ante un centro federal sean más del 70% porque eso demuestra el trabajo que hay detrás por parte de una organización sindical esa sería parte de mi intervención creo que quedé en los 15 minutos que tenía aquí están mis datos de contacto como Andrea Medricel Mendoza Pérez la Federación Obrera Nacionalista aquí en México Miguel no sé si hay algunas preguntas o algún comentario adicional muchas gracias Andrea vamos a continuar con el desarrollo de la mesa y al final abriremos una sección para preguntas y respuestas perfecto gracias gracias bien ahora vamos a dar el uso de la voz a Kevanska Hernanda Alain ella es licenciada en derecho y ciencias políticas y posee la maestría en derecho del trabajo la maestría en derecho procesal y maestría en docencia superior es una abogada con más de 20 años en el ejercicio de la profesión asesora externa de empresas expositora en temas laborales y a lo largo de su vida profesional ha participado en negociaciones colectivas en diferentes roles como conciliadora y como asesora en la parte empleadora es docente universitaria y miembro de la academia panameña de derecho del trabajo del trabajo adelante maestra tiene la palabra hola buenos días se me escucha ok bueno buenos días acá todavía estamos dentro de la menos de las 12 del día un agradecimiento especial definitivamente a los organizadores de este evento académico de esta jornada y extenderle pues de parte de la sección de jóvenes juristas de panamá y de la academia panameña de derecho del trabajo de la tarde pertenezco un fraternal abrazo y agradecidas nuevamente por esta invitación tomando en consideración el tiempo que se nos ha otorgado pues para esta disertación queremos iniciar inmediatamente con la misma nos ha tocado hablar sobre la estructura de la negociación colectiva en nuestro país en panamá puedo iniciar diciéndoles que los derechos colectivos de los trabajadores en panamá están trazados en cinco figuras jurídicas del derecho colectivo de sindical o de sindicación el derecho de tutela judicial efectiva el derecho de negociación colectiva la contratación colectiva y el derecho a huelga uno de los derechos colectivos que se encuentran consagrados explícitamente en nuestra constitución política son los que se reconocen el derecho a la sindicación el derecho a la huelga y el derecho a la tutela judicial efectiva pues dispone que todas las controversias que se originen de las relaciones entre el capital y el trabajo se someten pues a la jurisdicción de trabajo en tanto los derechos de negociación colectiva y de la contratación colectiva emergen pues de estos derechos que están contenidos en nuestra constitución nacional que son los de huelga tutela judicial efectiva y el de sindicación como les comenté dicho esto pues podemos decir entonces que la figura de la negociación colectiva en Panamá está regulada principalmente por el código de trabajo sus normas reglamentarias y definitivamente que por los convenios colectivos que nosotros hemos suscrito pues dentro de ese marco y su estructura está basada en un conjunto de procedimientos y principios que permiten a los trabajadores y a los empleadores negociar de manera conjunta condiciones de trabajo salarios y otros aspectos pues propios de los asuntos que se ven dentro de una negociación colectiva si hablamos de los alcances de la negociación colectiva en Panamá pues podemos señalar que la negociación colectiva en Panamá ha tenido a largo plazo un alcance limitado la razón principal es el relativo bajo nivel de organización sindical en Panamá pues no contamos con la cantidad suficiente de organizaciones sindicales o necesarias en todos los aspectos de las actividades de trabajo de nuestro país ya que hay actividades económicas donde no se ejerce pues la libertad sindical no se desarrolla la misma para hablarles un poquito de estadística dentro de nuestro país en los registros del Ministerio de Trabajo se muestra que del año 2016 y del 2019 que fue un ciclo relativamente normal de la economía panameña se suscribieron alrededor de 323 convenios tengamos en cuenta que nuestro país es un poco más de 4 millones de habitantes y de estos convenios que se suscribieron en ese periodo se beneficiaron cerca de 180 mil trabajadores esto es aproximadamente un 22% de los asalariados de las empresas privadas en el país producto pues del derrumbe económico que se dio en la crisis sanitaria del 2020 que acabó con prácticamente más de 200 mil empleos en nuestro país dentro de la empresa privada y quiero destacar que esto con énfasis en las actividades de mayor organización sindical que existen en Panamá que son la construcción y la industria el derrumbe económico afectó principalmente tanto el grado de organización sindical y por ende pues el tema de las negociaciones colectivas de trabajo con una baja sensible en los convenios suscritos y bueno siendo que para darle un rápido pantallazo en el 2018 se suscribieron un total de 95 convenios ya para el 2019 se suscribieron 70 38 en el 2020 60 en el 2021 un aproximado de 75 en el 2022 y ya para el 2023 se presentaron 80 convenios ante el Ministerio de Trabajo que es el ente pues garante del registro de los convenios y de los cuales 12 fueron por medio de conciliación y 68 o sea la gran mayoría de ellos fueron negociados por vía directa y este tema de la negociación por vía directa pues es una tendencia actual de la negociación colectiva en nuestro país algunas actividades con poca o ninguna incidencia en la negociación colectiva en nuestro país debido a la inexistencia de sindicatos o poca representación sindical son áreas como las finanzas las actividades inmobiliarias el congreso el comercio perdón la zona especial en exportación en nuestro país existe un lugar que se llama zona libre de Colón que se dedica al comercio al exterior también hay una baja representación en cuanto a negociaciones colectivas y también es bueno destacar que en nuestro país el sector público la presencia de las organizaciones sindicales en el sector público es mínima ya que siempre se da más el tema de las asociaciones en este sector no de los sindicatos con relación a la situación del sector público pues que es algo que se ha venido trabajando podemos decir que por recomendaciones de la OIT y por sentencia o jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá se han entregado pues cerca de alrededor de 15 personerías jurídicas para sindicatos dentro del sector público en Panamá y de esto pues en el 2019 se suscribió la primera convención colectiva luego de una negociación colectiva la cual fue hecha a través de la Universidad de Panamá que fue la primera institución pública del Estado que pudo obtener su personería jurídica su organización sindical profundizando pues un poco más en el esquema mismo de la negociación colectiva y ya tenemos un poco de datos estadísticos en nuestro país podemos señalar pues algunos aspectos relevantes dentro de nuestra estructura jurídica de la negociación colectiva podemos señalar pues que dentro de las partes que están involucradas en la negociación están como como se sabe pues las organizaciones sociales sindicales que son la entidad principal de la negociación los empleadores que pueden estar representados por un empleador o un grupo organizado de trabajadores que representan a una cantidad de empresas y el gobierno pues que es el que se representa en nuestro país a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que es el que actúa como un mediador o un conciliador dentro de los conflictos durante el término de la negociación es importante señalar en este punto que en Panamá la figura de la coalición de trabajadores en el sistema panameño pues está fuera del esquema jurídico por esto en área de no desproteger aquellos trabajadores que no están sindicalizados y de armonizar con las disposiciones de la OIT y no desechar de todos los acuerdos que ya se habían suscrito y pactado entre empresarios y grupos no organizados de trabajadores llamados por nuestro ordenamiento jurídico nacional como trabajadores no organizados en el 2009 el gobierno nacional autorizó mediante la reglamentación de las normas contenidas en el código de trabajo que datan de 1995 y que todavía no han tenido pues una reforma sustancial se reglamentó los llamados acuerdos colectivos de trabajo en aquellas empresas en donde no estuviesen constituidos organizaciones sociales de trabajadores y sin perjuicio de que en cualquier momento en que una organización de trabajadores a través de un sindicato pudiera negociar y firmar una negociación colectiva de trabajo entonces se echara por tierra el acuerdo suscrito con los trabajadores no organizados y subsistiera el acuerdo firmado por la organización sindical en base a esto pues se dispuso el reconocimiento de negociar y suscribir convenciones colectivas de trabajo únicamente por parte de organizaciones sindicales que estén debidamente constituidas inscritas en el ministerio de trabajo y la potestad de celebrar acuerdos colectivos de trabajo para aquellos grupos no organizados de trabajadores como ya les dije siempre y cuando no existe en esta empresa una organización sindical constituida y teniendo en consideración que posteriormente si se constituye una organización sindical dentro de esa empresa o grupo de empresas pues va a subsistir la convención colectiva que ellos vayan a negociar es prudente señalar en este espacio que en Panamá existe la obligatoriedad de la empresa de celebrar una convención colectiva si así es llamada para la empresa por parte de una organización sindical entonces no queda opción de la empresa pues sentarse a negociar o no simplemente está en la obligación legal de sentarse a negociar si existe un llamado en cuanto a los métodos de negociación colectiva que existen en Panamá pues la normativa laboral regula tres tipos de métodos de negociación que es la negociación directa a la cual nosotros llamamos trato o arreglo directo que se da como la misma palabra lo dice entre las partes de manera espontánea sin intervención de un tercero y pues en este trato o arreglo directo las partes arreglan su desaveniencia presentan sus peticiones y quejas y cuando ya tienen un acuerdo constituido o cuando tengan una convención constituida entonces subsiste solamente la obligatoriedad por parte de ellos de presentar ese acuerdo dentro de los tres días después de suscritos al Ministerio de Trabajo esto con la opción para que se inscriba y llevar un registro dentro de esa institución de los convenios o acuerdos suscritos entre las partes entonces una vez ellos lleguen a un acuerdo de manera directa solamente les queda a ellos la obligatoriedad de inscribir el mismo dentro del Ministerio de Trabajo que es el ente estatal garante de llevar a cabo el tema de las negociaciones colectivas el otro método de negociación es la conciliación que ya pues es un mecanismo propio de solución de conflicto del mismo procedimiento del conflicto colectivo una vez instaurado y en donde ya un tercero que en este caso viene siendo el conciliador que representa al Estado por parte del Ministerio de Trabajo interviene pues como un tercero neutral buscando la mediación para poder entonces transformar estas peticiones o quejas o el conflicto pues en un acuerdo saludable para ambas partes y ya por último entonces también tenemos el arbitraje como un método de negociación que es un procedimiento como ustedes saben donde se somete la controversia a un tribunal arbitral en este caso constituido por tres árbitros nombrados por las partes intervinientes y el tercero por el Estado y que cuya decisión pues es obligatoria y es vinculante el procedimiento de negociación en sí en Panamá está reglamentado taxativamente en el código de trabajo sin embargo la reglamentación o la regulación de este procedimiento de negociación es un poco ambigua y por tanto dentro de todo el periodo o todo este tiempo en Panamá se han tenido que llenar vacíos a través de las jurisprudencias que no pues quedan claros dentro de la norma el procedimiento de negociación pues se reduce a establecer la obligatoriedad de la presentación de un pliego si se va a someter el conflicto a una negociación vía el Ministerio de Trabajo y esto una vez las partes pues verifiquen o el Ministerio de Trabajo verifique que el pliego está en debida forma entonces tiene la obligación de correr el traslado a la empresa en un periodo específico de cinco días en este caso como yo les decía la norma en sí no te establece qué quiere decir el término en debida forma pues si bien es cierto establece parámetros o requisitos para la presentación de un pliego de peticiones es un poco oscura esa norma sin embargo con la jurisprudencia se ha ampliado esto y te ha señalado pues que el Ministerio de Trabajo como ente o como tercero neutral tiene la obligación de verificar la información que se presenta en el pliego de peticiones en el sentido de verificar la existencia de la empresa las direcciones hacer una inspección para verificar si los trabajadores que firman el pliego de peticiones son propiamente trabajadores de la empresa pues se han dado casos en donde algunos no lo son y luego de que se constata todo esto entonces admitir el pliego y darle el trámite correspondiente todo esto pues para garantizar los derechos de los trabajadores y los derechos de los empleadores luego que se da el traslado pues se designa el conciliador en nuestro país la figura del conciliador no está ampliamente regulada pero se entiende pues que tiene que ser una persona con conocimiento del tema y con manejo de mediación y en base a eso pues se han estado haciendo las contrataciones dentro del ministerio de trabajo existen términos específicos dentro de la conciliación y también existen términos en donde se especifica cuando termina la conciliación de trabajo uno de los términos específicos es que las partes no llegan a acuerdo dentro de los 15 días posteriores a la presentación del pliego entonces como vemos ya las partes cuando se presentan a este tipo de negociación vía el ministerio de trabajo están pues cargando un reloj de arena en cuanto al término de negociación aunque la misma ley presenta unas prórrogas que son un poco cortas si es la diferencia entre este tipo de mecanismo y la negociación por la vía directa en donde las partes tienen pues más amplitud de tiempo y espacio acá si la ley regula términos específicos también nos señala que se termina la conciliación si las partes son renuentes a asistir a la misma y si hay inasistencia y una de las además de que bueno se sanciona con desacato una de las raíces de la terminación de la conciliación por decirlo de alguna manera es que inicia entonces a contarse el término de declaratoria de huelga que vendrían siendo en nuestra legislación un término pues de 20 días entonces como vemos si existe pues una regulación bastante restringida en cuanto a términos cuando hablamos de conciliación vía ministerio de trabajo el contenido de los convenios colectivos pues como como perdón la mayoría se centra mayormente en temas como salario beneficios condiciones laborales derechos sindicales sin embargo luego de medio siglo de negociación colectiva quizás pues ha llegado el momento de reordenar o reorientar la visión que se tiene hasta hacia una estrategia que permita maximizar ingresos reales a los trabajadores y al sector productivo pues apuntando a la a la sostenibilidad de beneficios mutuos ya que siempre los contenidos de los convenios colectivos de los acuerdos colectivos regularmente se manejan dentro de las mismas aristas la duración que te especifica lo que debe tener los convenios colectivos son de un mínimo de dos años o máximo de cuatro y su su cumplimiento pues es obligatorio para las partes y su no observancia pues acarrea sanciones en resumen espero no estar pasando del tiempo la estructura de la negociación colectiva en Panamá es un proceso reglado como ustedes se han dado cuenta que busca equilibrar pues los intereses de los trabajadores y los empleadores sin embargo pensamos que es necesario avanzar a su nuevo esquema de paradigma de negociación colectiva con objetivos compartidos entre los empleadores y los trabajadores esto requiere un cambio de mentalidad de ambas partes definitivamente hacia una renovada pues cultura de la productividad de trabajo decente en las empresas y a nivel nacional igualmente se requiere y es necesario alinear las capacidades las políticas y los programas de las instituciones públicas con dicho objetivo pensamos que un nuevo paradigma de negociación colectiva en Panamá debe tener impacto en la productividad en el trabajo decente y esto solo se va a ver o va a ser viable en la presencia o en el ejercicio pleno de la libertad sindical el ejercicio verdadero de la libertad sindical y de la negociación colectiva en todos los sectores de la actividad incluyendo también las instituciones estatales pues que como ya les dije está bastante marginado en ese aspecto y se concentra más que todo en algunas cuantas actividades económicas mayormente la construcción y la industria espero no haberme pasado y quedo a su disposición muchas gracias maestra vamos a continuar ahora con nuestro ponente de Ecuador Marco Gerardo Bermúdez nació en la ciudad de Ambato provincia y sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Tecnológica Indoamericana le otorgaron el título de abogado de los tribunales de la República del Ecuador en el ámbito laboral emprendió en el sector público ocupando el cargo de inspector del trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales de febrero de 2011 a septiembre de 2013 posteriormente en junio de 2015 ingresó a laborar en calidad de experto jurídico de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ambato hasta la presente fecha dentro de este ocupando el cargo de director regional subrogante por varias ocasiones en el año 2019 comenzó a laborar como docente a tiempo parcial en la Universidad Tecnológica Indoamericana impartiendo la cátedra de derechos colectivos de los trabajadores en estos cargos ha venido desempeñándose a lo largo de su carrera y ha puesto su conocimiento y experiencia con toda esta trayectoria laboral adelante tiene la palabra muy buenas muy buenas tardes acá ya en Ecuador muy buenas tardes buenos días a todos muchas gracias quiero brindar un cordial saludo a la primero que nada a los organizadores de este evento el doctor Luis Díaz Mirón Alfredo Sánchez Oscar Zavala muy buenos días muchas gracias por la invitación y igualmente a los jóvenes juristas de la Sociedad del Derecho del Trabajo y Seguridad Social bueno dentro de la experiencia laboral en la que llevo más me he enfocado en el tema del contrato colectivo ya llevo varios años dentro de de esta especialidad se podría decirlo así dentro del trabajo en el cual me desempeño como como asesor jurídico de la dirección regional dentro del Ministerio de Trabajo entonces es un tema en el cual llevamos o laboramos básicamente todos los días con este tipo de trabajo si se visualiza si la primera lámina está en negro ok adelante muy bien voy a hablar de la contratación colectiva aquí en Ecuador básicamente veo que tenemos algo similar con con quien me antecedió la palabra la doctora Hernández con 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 derecho en Panamá dentro de los derechos fundamentales obviamente empezamos diciendo que el convenio colectivo surgió en la segunda mitad del siglo diecinueve en Inglaterra durante el auge de la industria como respuesta a los trabajadores y a las reclamaciones laborales en inicio los empleadores obviamente no aceptaban este estos con convenios debido a la a la debilidad sindical sin embargo con el tiempo fueron ganando logros legales en el Ecuador en nuestra constitución fue nuestra constitución actualmente vigente desde el año dos mil dieciocho en el artículo trescientos veintiséis específicamente en los numerales tres y catorce nos habla sobre la contratación colectiva en el cual garantiza en nuestra constitución el derecho a la contratación colectiva y obviamente el derecho a la huelga obviamente también está tipificado en los tratados internacionales firmados por el por el Ecuador en el en los tratados de la OIT y en nuestro código de trabajo nuestra legislación laboral artículo doscientos veinte en adelante en la cual lo define como un acuerdo un pacto entre una asociación de trabajadores conjuntamente con el empleador ¿cuáles son las características de un contrato? si bien es cierto tienen varias características un contrato colectivo que si bien es cierto suple a la contratación individual los contratantes obviamente es el empleador o una asociación de empleadores versus los trabajadores legalmente constituidos ya les voy a explicar por qué legalmente constituidos el objeto que se regule y se mejore las condiciones del trabajador es decir mejorar su su contrato individual dentro de la contratación colectiva en el ámbito de aplicación obviamente existen sindicatos locales o nacionales por ejemplo aquí en el Ecuador el ministerio de salud pública es a nivel nacional y tiene un sindicato a nivel nacional y por lo tanto su aplicación es a nivel del Ecuador la vigencia a diferencia de de Panamá que nos hablaba de que tiene una vigencia de dos a cuatro años aquí en el Ecuador tiene una vigencia plazo fijo que por lo general es de dos años y si es que no se firma un contrato colectivo este contrato queda vigente de manera indefinida sin embargo existen sentencias de la corte nacional en la cual esto ya limita que su contrato sea de manera indefinida ¿cuáles son los elementos? los elementos del contrato colectivo se refiere al aspecto físico es decir debe de ser firmado frente a autoridad competente esto es el director regional que es una autoridad del ministerio de trabajo y debe de establecerse o en la legislación ecuatoriana establece que se debe de establecer ciertos requisitos mínimos dentro de la contratación como por ejemplo las horas el horario la remuneración y demás situaciones que les voy a explicar más adelante ¿cuáles son los objetivos dentro de la contratación colectiva? tenemos varios objetivos entre ellos voy a enunciar los más importantes mejorar las relaciones obrero patronales beneficiar las labores de los de los sindical de los trabajadores sindicalizados reformar estipulaciones de los contratos individuales mejorando el beneficio de cada uno de ellos reconocer a las organizaciones sindicales y profesionales involucradas y solucionar los conflictos y promover la paz laboral en los centros de trabajo dentro dentro del contrato colectivo en nuestra legislación como ya había dicho en el artículo 220 voy a hacer una diferencia en los contratos colectivos tanto del sector público como del sector privado a diferencia de Panamá y tomo en cuenta mucho esto porque me me llamó mucho la atención decía que en Panamá en el sector en el sector público la presencia del contrato colectivo era mínima sin embargo acá es todo lo contrario acá en el Ecuador la presencia de la contratación colectiva en el sector público es mayoritaria en el sector privado no existe mayor influencia dentro de la contratación colectiva está aquí en el Ecuador el empresario no no quiere que exista un sindicato dentro de su empresa es decir cuando existe cuando se escucha que ya va se van a formar sindicatos dentro de su empresa esos trabajadores son automáticamente despedidos pese que nuestra legislación nuestro código de trabajo así lo prohíbe entonces en el sector privado el contrato colectivo se firma con el comité de empresa mientras que en el público se lo se lo firma o se lo debe firmar el comité de empresa es una es es legalmente tiene un estatuto es legalmente registrado dentro del ministerio de trabajo tiene vida jurídica sin embargo en el sector público el comité central único este comité central único a diferencia del comité de empresa este no tiene vida jurídica es decir se forma solamente para negociar o para poder suscribir un contrato colectivo es decir en una institución pública no puede haber un sindicato sin embargo si se forma de la mayoría de los trabajadores como nos ponía el ejemplo nuestra compañera de México decía si existen mil trabajadores tengo que reunir mil tengo que reunir quinientos un trabajadores para formar mayoría y estos a su vez nombran una directiva no nos podemos sentar con los quinientos y un trabajadores tiene que formarse una directiva y dentro de esa directiva provisional porque solamente es para firmar el contrato colectivo es en donde se procede con la con el registro de este comité pero esto se lo hace internamente entre los trabajadores en una asamblea en la cual se va a elegir a este comité y también tenemos el contrato obligatorio que es cuando las partes las partes negociadoras es decir el trabajador y el empleador no se han puesto de acuerdo dentro de el proceso por lo tanto se forma un tribunal para poder resolver este conflicto la vigencia la vigencia como ya les había dicho aquí en el Ecuador tiene una vigencia de de periodo fijo y es también si se termina este periodo se convierte en indefinido sin embargo como les repito existen sentencias de la corte constitucional perdón de la corte nacional en la cual ya establece que la vigencia de la contratación colectiva no puede ser de carácter indefinido para solicitar una revisión por lo general la parte obrera lo realiza a través del comité dentro de de los sesenta días antes de que se termine la vigencia del contrato colectivo se lo presenta al inspector de trabajo y una vez que finaliza la negociación del proyecto se lo se lo firma a a través de el director regional de trabajo que es repito es una autoridad del ministerio de trabajo el contenido el contenido de un contrato debe de contener obviamente lo que suelen pedir por lo general dentro de de la experiencia suelen pedir aumento de remuneraciones que por lo general esto es lo que sucede en el en el acuerdo cuando no se ponen de acuerdo es en el aumento de remuneraciones en el sector privado no no existe una limitación sin embargo en el sector público si existen los acuerdos ministeriales emitidos por el ministerio de trabajo en el el cual el aumento remunerativo no puede no puede ir más allá de 30 dólares aquí en el ecuador también hablamos de los subsidios de familiares el de antigüedad subsidios de transporte subsidios de alimentación o el servicio de alimentación y la ropa de trabajo todo esto es regulado mediante un acuerdo ministerial del cual ha limitado como por ejemplo la alimentación la alimentación no puede ir más allá de 4 dólares entonces ese es un techo en la cual se tienen que basar las instituciones del sector público y no pueden pagar más allá de lo que determina los acuerdos ministeriales en el sector privado no hay límite el sector público sí las formalidades deben celebrarse por escrito por triplicado uno de los uno de los de los contratos se queda para registro dentro de el ministerio de trabajo cuáles son las etapas o las negociaciones se lo presenta ante el inspector de trabajo lo presenta el comité sea el comité de empresa que es el sector privado o el comité central único que es lo que les hablaba en el sector público debe de de estar legalmente constituidos demostrar que su mayoría se lo presenta ante el inspector de trabajo y una vez terminadas las negociaciones se procede con la firma algo particular que existe aquí también en el ecuador que para poder suscribir un contrato colectivo en el sector público se debe de obtener primero antes de la suscripción es un informe emitido por el ministerio de economía y finanzas el ministerio de economía y finanzas nos nos indica o nos dice si la si la institución pública que va a suscribir el contrato colectivo tiene o no presupuesto para poder hacerlo caso contrario si la si el ministerio de finanzas nos indica y nos dice no puede o no tiene el presupuesto correspondiente lamentablemente no se puede suscribir un contrato colectivo ¿por qué? porque este existe la ley de finanzas públicas en los artículos correspondientes en los cuales indica que no se puede celebrar ningún tipo de contratación si es que no se cuenta primero con la partida presupuestaria entonces esto limita bastante en el sector público aquí en Ecuador a los contratos colectivos igualmente o actualmente están ciertos contratos colectivos siendo revisados por el actual ministro por el actual ministro de trabajo por cuanto en administraciones anteriores se han firmado contratos colectivos en el sector público de los cuales no han obtenido esta este beneficio esta esta certificación presupuestaria previo a la suscripción de los contratos colectivos y una vez que se han negociado los contratos es decir una vez que está presentado ya ante el inspector de trabajo el inspector de trabajo tiene 48 horas para notificar al empleador con este proyecto el empleador tiene de 20 a 30 días para empezar las negociaciones si existe un acuerdo entre las partes se firma ante el director regional en caso de no existir este acuerdo nace lo que se llama la reclamación obligatoria que es sometido a un tribunal de conciliación y arbitraje que lo integra por lo general un un funcionario del ministerio de de trabajo eso en cuanto les puedo indicar respecto de la contratación colectiva aquí en el ecuador me despido no sin antes agradecerles por la invitación nuevamente muchas gracias no sé si estoy dentro del tiempo y si tienen algún tipo de inquietud muchas gracias muchas gracias bueno continuando con esta dinámica vamos a dar el uso de la voz a la doctora Antonella Coitinho ella es doctora en derecho y ciencias sociales posgraduada de derecho del trabajo aplicado por la universidad de montevideo es integrante de la comisión de jóvenes juristas del colegio de abogados de la asociación uruguaya del derecho del trabajo y de la seguridad social integra el equipo de litigios y asesoramiento laboral del estudio brum costa su práctica se centra en la litigación en áreas del derecho laboral y seguridad social tanto en el ámbito de las relaciones individuales como colectivas del trabajo con especial énfasis en asesoramiento legal de negociaciones colectivas y conflictos gremiales así como litigio en materia civil y comercial es autora de varios artículos ponencias y redacciones en publicaciones e informes nacionales de Uruguay adelante bueno muchas gracias en primer lugar agradecerles es un honor realmente para mí estar exponiendo en estas primeras jornadas de la asociación americana de jóvenes juristas representando a mi país que es Uruguay en este tema tan complejo y discutido como es la estructura de la negociación colectiva agradecer también a la comisión de jóvenes juristas de Uruguay a mis colegas a mis coordinadores y a todos los participantes que nos están escuchando en este momento será muy difícil para mí resumir en 15 minutos lo que es la estructura de la negociación colectiva en Uruguay pero bueno intentaré hacerlo posible antes de comenzar adentrarme en lo que es la estructura de la negociación colectiva debo hacer un breve relato histórico de lo que fue sucediendo en estos años en cuanto a lo que la regulación de la estructura de la negociación colectiva refiere en nuestro país en nuestro país si bien hay una ley del año 43 la ley 10.449 que regulaba un poco lo que sería esto más que nada lo que serían los consejos de salarios que más adelante explicaré lo que es y luego de eso pasamos por 14 años de dictadura donde bueno justamente la negociación colectiva no estaba en el 85 se restaura la democracia pero igual de todas formas no es hasta el año 2009 cuando se regula por primera vez lo que es el sistema de negociación colectiva tanto para la actividad privada por la ley 18.566 como para el sector público que es la ley 18.508 posterior a eso viene la ley 20.145 que se promulgó en el año 2023 que es bastante reciente que instaura una especie de modificaciones algunas observaciones que se había realizado la OIT respecto de esta ley que mencioné anteriormente adentrándome en lo que es la estructura de la negociación colectiva nosotros en Uruguay lo llamamos como una especie de pirámide una especie de triángulo donde se encuentran tres tipos de niveles en el nivel superior se encuentra el consejo superior tripartito que más adelante explicaré lo que significa en el nivel intermedio se abren dos vertientes que sería por un lado los consejos de salarios y por otro lado lo que sería una negociación colectiva típica bilateral de rama o actividad y en un nivel inferior estaría lo que sería la negociación por empresa o por establecimiento en lo que respecta a este primer nivel a lo que es el consejo superior tripartito que yo mencionaba que está en un nivel superior de la pirámide o sea en la cúpula es un órgano como dice su nombre de integración tripartita ya que está integrado por seis miembros del poder ejecutivo en representación del estado seis miembros de la central sindical más representativa de Uruguay que hoy en día es el PICNT y seis miembros perdón de la cámara empresarial por tanto es un órgano que está compuesto por tres partes los fines de este consejo superior tripartito es justamente que es un órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones colectivas laborales en Uruguay es un órgano muy importante ya que parte de sus funciones es el asesoramiento al poder ejecutivo sobre la fijación del salario mínimo nacional o sea será importante este consejo superior tripartito que asesora al poder ejecutivo en lo que será el mínimo salarial para todos los trabajadores en Uruguay a su vez asesora también a lo que es a la ubicación de las empresas en grupos de actividad a través de una comisión específica para esto esto para explicarlo más o menos lo que sucede aquí es que cada empresa pertenece a un subgrupo que pertenece a un grupo del consejo de salarios entonces por ejemplo un grupo que es el comercio en general el grupo 10 tiene dentro determinados subgrupos que por ejemplo no sé es tiendas bazar ferretería que cada empresa que se dedica a esta actividad tiene que pertenecer a uno entonces lo que hace justamente esta comisión es la ubicación de estas empresas en esos grupos de actividad o sea asesora ya que muchas veces las empresas no saben a qué grupo pertenecen o se confunden entonces acá asesora a estas empresas también lo que hace es aportar soluciones para las diversas cuestiones que se plantean en los distintos niveles de negociación colectiva ya sea en el ámbito del propio consejo superior o en el ámbito tripartito de cada consejo de salarios a su vez tiene fines resolutivos como es la clasificación de los grupos por rama de actividad o la designación de las organizaciones negociadoras en cada ámbito la convocatoria respecto a este consejo superior tripartito puede ser voluntaria es decir de oficio para el ministerio de trabajo o preceptiva a pedido de cualquiera de las partes sociales un poco para explicar cómo es el funcionamiento o bueno las resoluciones es que se necesita sí o sí para sesionar este consejo superior tripartito del 50% contemplado de la representación tripartita pero tiene una salvedad que si por ejemplo falta todo una delegación ya sea no sé empresarial o de los trabajadores no puede sesionar o sea si bien pide el 50% de sus miembros para poder sesionar tienen que estar presentes los tres actores sociales a su vez la adopción de resoluciones pueden ser o por votación o por mayoría absoluta esto es a lo que respecta al consejo superior tripartito siguiendo lo que es el triángulo que les mencionaba al principio de esta ponencia nos encontramos con un nivel intermedio que como les decía tiene dos vertientes una que es el consejo de salarios y otra que es una que es una negociación bilateral en cuanto a los consejos de salarios primero que nada debo explicar que son los consejos de salarios los consejos de salarios son creados por esta ley que mencioné en primer lugar la ley 10.449 que son órganos de integración tripartita que mediante el mecanismo de diálogo social establecen salarios mínimos categorías y otro tipo de beneficios respecto del sector que le corresponde negociar o sea como lo explicaba de cada grupo que cada empresa de potencia de cada grupo cada grupo corresponde a lo que es el consejo de salarios los consejos de salarios per se es una negociación colectiva atípica es tripartita y es atípica están integrados tripartitamente es decir que no solo por los delegados representantes de los trabajadores y de los empleadores sino que también aquí está incluido los delegados del estado en este caso van a ser dos delegados de los trabajadores dos delegados de los empleadores y tres delegados respecto del estado esta negociación no es libre y voluntaria no son las partes las que pueden escoger libremente ir a negociar sino que por el contrario esta negociación está muy institucionalizada no es una negociación informal por así decirlo en la cual las partes siguen procedimientos de acuerdo a lo que les convenga no acá las partes deben seguir procedimientos de discusión de efectuar su reclamo de sus propuestas y luego negociarlos pero todo bajo una estructura de una convocatoria de cada consejo de salarios es decir que no es una negociación libre como estamos acostumbrados en la negociación colectiva sino que está estructurada bajo lo que es cada convocatoria a su vez como otra característica es que presenta un alto grado de intervencionismo del estado no solo por la presencia de los delegados en cada consejo de salarios sino porque además hay pautas hay lineamientos hay una especie de direccionamiento del estado en cuanto a lo que es los contenidos económicos de fijación de estos convenios de salarios mínimos por categoría lo que debe ser el contenido de los consejos de salarios es en primer lugar la fijación de tarifas salariales mínimas por categorías laborales si bien hoy hablamos de que el consejo superior tripartito auxiliaba en lo que era el salario mínimo nacional acá es el salario mínimo por cada categoría laboral a su vez determina cada categoría profesional de cada su grupo también es una especie de conciliador en los conflictos que se puedan plantear en su jurisdicción o sea en cada grupo de actividad para el que fue creado que su vez tienen otras potestades como por ejemplo inspeccionar establecimientos citar a declarar a determinados trabajadores o empleadores cuando lo estimen oportuno y también pueden reglamentar la licencia sindical las resoluciones de estos consejos de salarios serán recogidos por decisiones acuerdos o laudos que pueden ser o bien concertados por los tres sectores o por una votación mayoritaria en su centro estos laudos son fuentes formales de derecho en nuestro país siguiendo un poco como veníamos hablando dentro de esta pirámide que en el nivel intermedio estaba por un lado los consejos de salarios en otro lado se encuentra esta negociación colectiva típica por sectores o ramas de actividad acá se diferencia con los consejos de salarios en que aquí no va a haber esa participación de este tercero que es el Estado como un sujeto legitimado para la elección colectiva no, acá esta negociación va a ser libre va a ser voluntaria no va a ser intervenida va a ser autónoma es lo que es la negociación típica de los convenios colectivos técnica y jurídicamente hablando las características como ya dije es que es bilateral esto quiere decir que es directamente entre los interlocutores sociales por sectores o por ramas de actividad pero exclusivamente es en forma bipartita esto es entre la organización sindical y las organizaciones de empleadores que pertenecen a ese sector o a esa rama o a ese grupo económico de actividad y que son considerados las organizaciones más representativas de ese sector en segundo lugar es un proceso que transcurre en forma autónoma auténtica libre y voluntaria como dije anteriormente es decir que no responde como sucedía en los consejos de salarios a una convocatoria preceptiva del poder ejecutivo no se procesa con la participación de delegados del estado sino que es libre es voluntaria de las dos partes esto acaba de declarar que luego de un tercer nivel y que en forma es exactamente igual y que se va a ver reflejado en el nivel inferior que es en la anotación por empresa dicho esto que identifica un poco esta simetría que veníamos hablando en caso de llegarse a un acuerdo no será un laudo como sucedía en los consejos de salarios sino que será un convenio colectivo estos convenios colectivos se celebran particularmente para regular determinadas condiciones de trabajo cuando hablamos de condiciones de trabajo puede ser en sentido amplio como por ejemplo jornadas de becanso licencia temas vinculados con la forma y el desarrollo de la relación de trabajo en sí entre muchísimas otras cosas así como también a condiciones salariales o a condiciones de empleo también pueden ser condiciones referidas o que hacen la calidad de vida de los trabajadores una característica formal que si bien no está estipulado expresamente es que debe ser por escrito ya que hay en la ley un inciso que dice que debe ser registrado y publicado en el Ministerio de Trabajo y Ciudad Social entonces esto no al inicio de que tiene que ser escrito lo que sucede en la realidad como sujetos habilitados para negociar en este nivel podrán celebrar los convenios colectivos puede ser un empleador un grupo de empleadores una organización o varias organizaciones representativas de empleadores por una parte y una o varias organizaciones representativas de los trabajadores por otra en definitiva como para cerrar un poco este nivel el resultado es el convenio colectivo típico bilateral autónomo y no institucionalizado que es el que siempre se quiere llegar cuando se habla de una negociación colectiva que libremente y en forma voluntaria las partes negocian esto puede ser a través de un proceso complejo de acercamiento intercambio transacciones lo que sea pero esto es la negociación colectiva típica pura en distinción con lo que es el consejo de salario en un tercer nivel inferior y para cerrar un poco lo que es esta pirámide se encuentra lo que es la negociación colectiva en la empresa o en el establecimiento aquí también se constata un proceso típico bilateral autónomo libre donde no hay injerencia al estado donde son las dos partes y partidas que negocian desde una perspectiva cualitativa sus funciones siempre han sido la complementación es decir la regulación de materias no contempladas los convenios colectivos que mencioné anteriormente que son de rama acá es a la empresa lo mismo que pueden ser funciones de adaptación por ejemplo soluciones necesarias para la realidad concreta o de superación que es el mejoramiento de las condiciones que se establecen en el convenio colectivo de rama o beneficios pactados a los niveles superiores particularmente de la empresa o sea acá es puramente la empresa que lo convoca generalmente lo que hace esta negociación de alguna manera es mejorar los resultados de las otras negociaciones que mencionaba anteriormente en el sector o en la rama de actividad particular es una forma de adaptar lo que se regula por el sector a las distintas realidades que presentan las empresas no todas tienen la misma tecnología no todas tienen la misma organización de trabajo no en todas se utilizan o están vigentes siquiera las mismas condiciones de trabajo y muchas veces hay que hacer un proceso de adaptación de la realidad de cada empresa y eso se hace negociando en este ámbito es el mecanismo que tiene la empresa para hacerlo hay por ejemplo otros temas como los vinculados a la salud y seguridad en el lugar de trabajo que se negocian a nivel de empresa por eso es que es tan importante porque cada empresa tiene su realidad como dije frente a riesgos que son propios acá los sujetos habilitados teníamos un conflicto en nuestro país en el cual con esta ley que mencioné la 20.135 de alguna forma subsanó esto ya que la OIT observó a nuestro país y entendió que la ausencia de sindicato dentro de la empresa no indica que no pueden existir negociaciones dentro de la misma con trabajadores que no estén organizados es por ello que los sujetos habilitados en caso de ausencia de sindicato será válido que la empresa negocie un convenio colectivo con representantes del personal a través de delegados o representantes pero mismos trabajadores de la empresa o sea no se necesita un sindicato de rama en caso de ausencia del mismo y bueno por supuesto que será del otro lado lo que serían los empleadores bueno espero haber sido clara y haber resumido en 15 minutos lo que quise decir de nuevo muchas gracias es para mí un placer estar acá muchas gracias disculpe a mí me queda una duda respecto de esta negociación bilateral a nivel empresa precisamente para lo siguiente que se va a proponer ¿qué ocurre si no llegan a una negociación a nivel empresa? ¿cuáles son los mecanismos que tienen? ahí sí podríamos ir a la negociación que hablábamos anteriormente perfecto muchas gracias bueno antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas yo quisiera plantearles un tema que propuso nuestro conferencista hoy por la mañana y es conocer respecto de el corporativismo que existe en sus países si existe o no existe y para esto yo les propondría el orden con el que comenzamos a desarrollar esta mesa que propiamente es la estructura de la negociación colectiva conocer qué es lo que ocurre en el caso tanto de México Panamá Ecuador y Uruguay si existe o no este corporativismo y qué es lo que ha ocurrido por ejemplo en el caso mexicano derivado de las reformas y en su en su expertise de Andréa Mendoza si existe o sigue existiendo esta parte del corporativismo en México adelante maestra muchísimas gracias este aquí hay un tema muy importante a pesar de estas reformas laborales los sindicatos tuvimos que cambiar toda nuestra forma de trabajo de análisis y de cómo entablar esta parte de negociación colectiva entonces tuvimos un corporativismo si tuvimos que adaptarnos a la forma de trabajo de las empresas para poder establecer un diálogo bilateral porque anteriormente en las negociaciones colectivas solamente se escuchaba las peticiones y reclamos del sector patronal no del sector obrero ¿por qué? por la parte de inactividad de los sindicatos esta reforma obliga a todas las organizaciones sindicales a entender cuáles son las partes y funciones de la negociación colectiva para realmente poder beneficiar al trabajador y establecer estas nuevas reglas y mecanismos a través de cómo de hablar el mismo lenguaje que el patrón muy bien antes de continuar con esto otro de los temas que se abordó es respecto de los conciliadores en el caso mexicano a través de los centros de conciliación esto realmente funciona para la negociación colectiva o propiamente es una labor que está realizando la empresa los empleadores y los sindicatos o en su caso si esto realmente está funcionando por parte de los conciliadores que ofrece el Estado adelante una realidad aquí en México es que nadie estaba preparado para esta reforma del 2019 en un principio tanto conciliadores como sector patronal y sindical estábamos en desconocimiento de todas las reglas tuvimos que aprender con la marcha al día de hoy que ya 2024 ya son cinco años de la reforma puedo afirmar que los conciliadores están preparados son funcionarios que realmente están conscientes de esta nueva realidad sindical y cuando va a ser necesario acudir a la conciliación cuando hay una disputa porque internamente hemos entendido que si patrón y sindicato llegan a un acuerdo entre ellos dos es suficiente para poder materializar los acuerdos a través de un contrato colectivo pero si hay disputa entre el patrón y sindicato entonces si va a ser necesario acudir a la instancia conciliatoria del centro federal los cuales son completamente competentes en esta nueva realidad y realmente han llevado a cabo esta negociación tenemos casos de Goodyear tenemos casos ante la celebración del T-MEC también el mecanismo laboral de respuesta rápida en la cual tanto conciliadores de la Secretaría del Trabajo y centro federal han llevado a cabo resolver conflictos de democracia sindical perdón Miguel creo que el micrófono está apagado muchas gracias gracias vamos con Iván Esquerdán Hernández de Panamá hola bueno con relación a la pregunta que se nos ha hecho definitivamente que en Panamá pienso que todavía la dirección en sí de la negociación colectiva es llevada más que todo por las organizaciones sociales quienes son los que presentan las peticiones sin embargo esto se ha visto en los últimos tiempos modificado en la búsqueda de tratar de no empantanar por decirlo de alguna manera el trámite de las negociaciones colectivas ya que definitivamente que las organizaciones de empresas o los empleadores también pues se veían supeditados a todas las que las organizaciones sociales pedían no tenían mayormente una amplia decisión dentro de eso pues por el tema de que como bien lo dije en Panamá si no se cumplen los términos o no se llega a una conciliación pues se puede abocar a la huelga por parte de la organización sindical entonces eso daba a la empresa o daba a la empresa como un cierto temor o lo coloca como en una podemos decir en un desequilibrio aquí en la relación sin embargo creo que las organizaciones sociales de trabajadores se han dado cuenta de que tienen y tenían que pues cambiar la manera de diálogo y de negociación y se ha estado tratando de llegar a un equilibrio entre ambas partes no puedo decir que existe pues como tal algo corporativo pero pero sí sí siempre se da mayormente la imposición pues de las organizaciones sociales muchas gracias Marco Guerra adelante Antonella respecto a la pregunta en nuestro país por suerte tenemos creo que es un nivel sindical bastante fuerte en el cual si bien obviamente existe este corporativismo y estamos a años luz de lo que se quiere por suerte tenemos un nivel alto en determinados sectores muy importantes por ejemplo la construcción en lo que es la industria química por ejemplo donde el sindicato es muy fuerte y bueno es de suma importancia esto pero bueno como dije anteriormente estamos a años luz de lo que necesitaríamos bien muchas gracias bueno se concede la palabra a alguno de los asistentes por si quieren realizar preguntas formular alguna pregunta para nuestros ponentes adelante no bueno pues con esto entonces daríamos por terminada la primera mesa de esta jornada con la estructura de la negociación colectiva les agradecemos a todos su participación reciban un respetuoso saludo un gusto poder encontrar a laboralistas de todo nuestro continente y en diez minutos Mario sí en diez minutos la segunda mesa vamos a comenzar de una vez la segunda mesa maestro Miguel Ángel Pastrana agradecemos mucho la participación de LAS y el ponente de esta nuestra primera mesa vamos a dar la primera mesa la segunda mesa la segunda mesa la segunda mesa es la segunda mesa Gracias.